El Padrino Cuarta Parte En aquella pequeña población de New Hampshire, las amas de casa, que no paraban de atisbar detrás de las ventanas, y los tenderos siempre alertas a rumores que corrían, captaban de inmediato cualquier cosa rara que ocurriese alrededor. Kai Adams, una chica pueblerina, a pesar de su educación, miraba también lo que sucedía al otro lado de la ventana de su dormitorio. Había estado preparándose para los exámenes y cuando se disponía a bajar al comedor para cenar, vio un automóvil que subía por la calle. No se sorprendió en absoluto cuando el vehículo se detuvo delante del jardín de su casa y de él salieron dos hombres muy corpulentos, con aspecto de gangsters de película. Según le pareció, la muchacha bajó rápidamente por las escaleras para ser la primera en llegar a la puerta principal, pues estaba segura de que eran enviados de Michael o de su familia, y no quería que hablaran con su padre o su madre. No es que se avergonzase de los amigos de Mike. Lo que ocurría era que sus padres eran personas anticuadas, yankees, de Nueva Inglaterra, que no comprenderían que su hija conociese siquiera a hombres como aquellos. Llegó a la puerta justo en el momento en que sonaba el timbre. Yo abriré, dijo dirigiéndose a su madre. Abrió la puerta y se encontró frente a los dos hombres. Uno de ellos mintió la mano por debajo de la chaqueta, como si fuera a sacar la pistola, y Kai no pudo evitar dar un respingo. El hombre, sin embargo, extrajo una cartera de cuero, la abrió y mostró a la muchacha una tarjeta de identificación. Soy el detective John Phillips, del Departamento de Policía de Nueva York. New York. Nueva York. Este es mi compañero, el detective Sirianni. ¿Es usted la señora Kai Adams? Ante el asentimiento de Kai Phillips prosiguió. ¿Podemos pasar? Quisiéramos hablar con usted acerca de Michael Corleone. Solo serán unos minutos. Kai se hizo a un lado para permitirles entrar. Y en ese momento apareció su padre en el pequeño salón que conducía a su estudio. ¿Quién es Kai? Preguntó el padre de Kai. Un hombre de cabello gris, delgado y de aspecto distinguido. No solo era pastor de la iglesia bautista de la ciudad, sino que tenía fama en los círculos religiosos de ser un erudito. Kai no conocía muy bien a su padre, pero sabía que él lo amaba. Y aun cuando éste nunca se había mostrado particularmente interesado en los asuntos de ella. Ni la relación entre ambos se caracterizaba por su calidez. Kai confiaba en él, por ello se limitó a decir. Los hombres. Estos hombres son detectives del departamento de policía de Nueva York. ¿Quiere hacerme algunas preguntas acerca de un muchacho que no conozco? Bueno, un muchacho que conozco, el señor Adams, no pareció sorprenderse. ¿Por qué no pasamos a mi estudio? Prosiguió. Si no le importa, preferiríamos hablar con su hija a solas. Repuso Phillips con amabilidad. Bueno, eso depende de Kai, supongo. Contestó el señor Adams. Cortesmente, ¿quién es? ¿Quieres hablar a solas con esos señores? ¿O prefieres que yo esté presente? ¿O quizá tu madre? A solas. Si no te importa, papá. Respondió Kai. Dirigiéndose a Phillips, el señor Adams dijo. Puede pasar a mi estudio. ¿Se quedarán ustedes a almorzar? Los dos hombres declinaron la invitación, sacudiendo la cabeza, y Kai los condujo al estudio. Kai se sentó en el sillón de su padre, mientras los dos detectives le hacían en el borde del sofá. Phillips fue primero a hablar. Señorita Adams, ¿ha visto o sabido algo de Michael Corleone? ¿Durante las tres últimas semanas? La muchacha se puso en guardia. Tres semanas. Atrás había leído en los periódicos de Boston la noticia del asesinato de un capitán de la policía de Nueva York, y de un traficante de narcóticos llamado Virgil Sollozo. Los periódicos decían que la familia Corleone estaba relacionada con el asunto. No. La última vez que lo vi hace aproximadamente un mes, Michael Corleone se dirigía al hospital a ver a su padre. ¿Estamos enterados de este acuerdo? Este encuentro. Intervino el otro detective en otro asunto. Un tono áspero. ¿Le ha visto o ha sabido algo de él desde entonces? No. Contestó Kai. El detective Phillips muy educadamente dijo, Si sabe algo de él, le ruego que no lo comunique. Es de la mayor importancia que nos pongamos en contacto con Michael Corleone. Debo advertirle, señorita, que si se relaciona con él puede verse en una situación muy peligrosa. Y si lo ayuda del modo que sea, tendrá problemas con la policía. ¿Y por qué no debo ayudarlo? Vamos a casarnos. Y a una mujer casada tiene el deber de ayudar a su marido. Creo yo. Si lo ayuda, repuso el detective. Sirinay. Es muy posible que se haga cómplice de un asesinato. Buscamos a su amigo porque asesinó a un capitán de la policía de Nueva York. Y a un informador con el que éste estaba en contacto. Sabemos que el asesino es Michael Corleone. Kai se echó a reír. Su risa era tan espontánea. Reflejaba tanta incredulidad que los dos policías se quedaron sin saber qué pensar. Mike no puede haber hecho. No puede haberlo hecho. Dijo ella. Nunca ha tenido nada que ver con su familia cuando fuimos a la boda de su hermana. Vi claramente que sus parientes lo trataban como... A un extraño. Si ahora se oculta será porque no desea publicidad, porque no quiere verse envuelto en todo este asunto. Mike no es un gánster. Le conozco mucho mejor que cualquier otra persona. Es un hombre demasiado sensible para hacer algo tan horrible. Es la persona más amante de la ley que conozco y que yo sepa jamás ha dicho una sola mentira. El detective John Phillips, siempre cortes, preguntó. ¿Cuánto tiempo hace que lo conoce? Más de un año. Kai quedó sorprendida al ver que los dos hombres esbozaban una sonrisa. Creo que hay algunas cosas que debería usted saber, dijo Phillips. La noche en que se encontró con usted Michael Corleone fue al hospital. Al salir tuvo un incidente con un capitán de la policía que había ido al mismo hospital en misión de servicio. Agredió al oficial, pero llevó la peor parte concretamente. La discusión le costó una rotura de mandíbula y pérdida de algunos dientes. Sus amigos lo llevaron a la finca de la familia Corleone. Michael Corleone posee en Long Beach. La noche siguiente al incidente, el capitán con el que se había peleado el día anterior fue asesinado. Y Michael Corleone desapareció. Tenemos nuestros contactos, nuestros informadores. Todos coinciden en señalar a Michael Corleone, pero carecemos de pruebas. El camarero que fue testigo de los asesinatos es incapaz de identificarlo mediante una fotografía, pero tal vez podría reconocerlo personalmente. También tenemos al conductor del automóvil de Sollozo, que se niega a hablar, pero lograríamos hacerle cantar si tuviéramos a Michael Corleone en nuestro poder. Así pues, todos nuestros hombres lo están buscando, al igual que está haciendo el FBI. Hasta ahora no nos hemos tenido suerte. Por eso hemos pensado que tal vez usted podría ayudarnos. No creo ni una sola de sus palabras, dijo Kai fríamente. No obstante, sería un poco inquieta, pues lo de la mandíbula y los dientes quizá fuera cierto. Aún así, se negaba a creer que su Mike fuera un asesino. —Si sabe algo, no los comunicará —preguntó Phillips. Kai negó con la cabeza. —El otro policía, Siriany, dijo en tono rudo. —Sabemos que usted y Michael tienen relaciones íntimas. Contamos con testigos y, además, los testigos del hotel no mienten. —Si proporcionamos esta información a los periódicos, su padre y su madre se sentirán muy avergonzados, ¿no lo cree, señorita? Unas personas tan respetables como ellos no podrían resistir la noticia de que su hija es la amante de un gángster. —Si insiste en no hablar, voy a llamar ahora mismo a su padre. Kai lo miró con expresión de sorpresa. Luego se levantó y abrió la puerta del estudio. Vi a su padre de pie junto a la ventana de la sala fumando su pipa. —Papá, ¿puede venir un momento? El señor Adams entró en el estudio, pasó el brazo alrededor de la cintura de su hija y dijo. —¿Sí? —¿Caballeros? Al no obtener respuesta, Kai se dirigió al detective Siriany. En tono gélido. Kai se dirigió al detective Siriany. En tono gélido. —Vamos, oficial. —Hable. Siriany carraspeó antes de decir. —Señor Adams. —No quiero que me comprenda mal. Lo que voy a explicarle es en bien de su hija. Es amiga de un individuo del que tenemos fundadas razones para creer que asesinó a un oficial de policía. Acabo de decirle que puede verse en serios problemas. —A menos que coopere con nosotros, pero ella no parece darse cuenta de la gravedad del asunto. Tal vez usted consiga hacerla entrar en razones. —Eso es completamente increíble —dijo el señor Adams. —Su hija y Michael Corleone han estado saliendo juntos durante más de un año. —Puntualizó Siriany. —Han pasado más de una noche juntos en diversos hoteles. —Inscribiéndose siempre como marido y mujer. —Buscamos a Michael Corleone para interrogarlo en relación con la muerte de un oficial de policía. —Su hija se niega a proporcionarnos cualquier información. Estos son los hechos que para usted serán increíbles, pero tengo pruebas. —No dudo de su palabra, señor —dijo el señor Adams amablemente. —Lo que no puedo creer es que mi hija se encuentre metida en problemas, a menos que usted esté sugiriendo que ella es la compañera de un maleante. Kay miró asombrada a su padre. No podía creer que se tomara el asunto tan a la ligera. El señor Adams en todo firme añadió. —No obstante, tenga la seguridad de que si ese joven aparece por aquí, informará de inmediato a las autoridades. —Y mi hija hará lo mismo. Ahora, por favor, discúlpenos. Se nos está enfriando la comida. Acompañó a los dos policías a la puerta y en vez que hubieran salido, cerró estas a sus espaldas. Tomó a Kay del brazo y la condujo hasta la cocina que estaba en el extremo opuesto de la casa. —Vamos, hija. —Tu madre nos está esperando para comer. Al llegar a la cocina, Kay estaba llorando silenciosamente, conmovida por la afectuosa actitud de su padre. Su madre simuló no reparar en ello, por lo que Kay supuso que su padre le había hablado de la conversación con los detectives. Una vez sentados en la mesa, el señor Adams bendijo la comida como siempre lo hacía. La señora Adams era una mujer fuerte y de baja estatura, muy sencilla, en el vestir y muy aseada. Kay nunca le había visto desaliñada tan bien su madre, se había mostrado siempre bastante distante con respecto a ella, y en ese momento su actitud no era distinta de la normal. —Deja de dramatizar, Kay. —No olvides que el muchacho ha sido educado en Darmouth. Es imposible que esté complicado en algo tan sórdido. —¿Cómo sabes que May está en... —¿Cómo sabes que él ha estado en Darmouth? —preguntó Kay sorprendida. —Vosotros los jóvenes pensáis que sois muy listos. —Lo hemos sabido desde el principio, pero no podíamos decírtelo mientras tú no nos hablaras de ello. —¿Pero cómo lo supisteis? —insistió Kay. No se atrevía a mirar a su padre ahora que éste sabía que ella y Mike habían dormido juntos, por ello no pudo ver su sonrisa al decir... —Muy sencillo. —Abrimos tus cartas. Kay estaba horrorizada y furiosa. Lo miró a los ojos. Lo que él le había hecho era aún más vergonzoso que el pecado que ella nunca hubiera podido creer algo así de un hombre como a su padre. Dime que no es cierto. No puedo creerlo de vosotros, papá. El señor Adams sonrió beatíficamente y dijo... —Si consideré, ¿qué pecado sería mayor sin abrir tu correo e ignorar cualquier posible mal? Un mal paso tuyo. Y la elección fue sencilla además de virtuosa. —Después de todo, hija mía, intervino la señora Adams. —Eres terriblemente inocente para tu edad. Teníamos que estar enterados. Y tú nunca nos dijiste una sola palabra. Por primera vez, Kay se alegró de que Michael nunca hubiera sido muy afectuoso en sus cartas. Y se alegró también de que sus padres no hubieran visto alguna de las cartas que ella le había escrito. —Si no os hable de él fue porque creí que no os gustaría su familia. Se justificó Kay. —Y no nos gusta, dijo el señor Adams. —Me dio en broma. —Dime, Kay, ¿has sabido algo de él últimamente? —No, y estoy segura de que no ha hecho nada malo. —¿Vio que sus padres cambiaban una mirada de complicidad? Luego el señor Adams dijo, amable como siempre. —Si no es culpable y ha desaparecido, entonces cabe la posibilidad de que le haya ocurrido algo. De momento Kay no comprendió. Luego se levantó de la mesa y corrió a su habitación. Tres días después, Kay Adams bajó de un taxi ante la Alameda de los Corleone. —En Long Beach Había telefoneado anunciado su visita, salió a recibir a Tom Hagen, lo que la decepcionó, pues sabía que Hagen no le diría nada. —En la sala de estar, Tom le sirvió una copa. Kay había visto un par de hombres dando vueltas por la casa, pero ninguno de ellos era Sonny. Decidida a ir directamente al grano, preguntó a Tom Hagen. —¿Sabe usted dónde está Mike? —¿Sabe dónde puedo encontrarle? —Sabemos que está bien, pero no dónde se encuentra. Cuando se enteró de que aquel capitán había sido asesinado, tomó miedo de que lo acusaran. Por eso decidió desaparecer. Me dijo que volvería dentro de unos meses. Tom Hagen mentía, pensó Kay, y no intentaba disimularlo. ¿Es cierto que el capitán le rompió la mandíbula? —Me temo que sí. Pero Mike, nunca ha sido vengativo. Estoy convencido de que eso nada tuvo que ver con lo sucedido. Kay abrió su bolso y sacó una carta. —¿Quiere entregársela, Mike? —Si se pone en contacto con usted. —Hagen sacudió la cabeza. —Si yo aceptara esta carta y usted se lo dijera al tribunal, éste quizás supusiera que sé dónde se encuentra. —¿Por qué no tiene usted un poco de paciencia? Estoy seguro de que Mike no tardará en dar señales de vida. Kay terminó su bebida y se levantó dispuesta a marcharse. —Hagen la acompañó hacia la puerta y cuando estaba a punto de abrirla, entró una mujer de baja estatura vestida de negro. Kay la reconoció de inmediato. Era la madre de Michael. —¿Cómo estás usted, señorita Corleone? —dijo Kay, estrechándole la mano. Los pequeños ojos negros de la mujer se clavaron en ella como dardos. —Fue solo por un breve instante. Luego, en aquella cara arrugada y amarillenta, apareció una sonrisa leve pero amistosa. —¿Tú eres amiga de Mike, verdad? La señora Corleone hablaba con un acento italiano tan fuerte que Kay le resultaba difícil entender sus palabras. —¿Comes algo? —preguntó la madre de Mike. Kay negó con la cabeza para dar a entender que no quería comer nada. Pero la señora Corleone se volvió hacia Tom Hagen, airada, y le gritó algo en italiano, terminando con esas palabras en inglés. —Ni siquiera has ofrecido café a esta pobre muchacha. Eres una desgracia. Tomó a Kay de la mano y la condujo a la cocina. La mano de la señora Corleone era sorprendentemente cálida y enérgica. —Toma café y come algo. Luego haré que te acompañen a tu casa. —No quiero que una muchacha tan bonita como tú vaya en tren. Y se sentirá que hay un... y colocó el abrigo y el sombrero de encima de una de las mesas. Luego empezó a moverse por la cocina y al cabo de unos segundos había en la mesa pan, queso y salami. Y el hornillo que estaba calentándose en el café. —He venido a preguntar por Mike. —Dijo Kay tímidamente. —Pues hace días que no tengo noticias de él. El señor Hagen me ha confesado que nadie sabe dónde está. También me ha dicho que no tardará en volver. Hagen habló antes de que lo hiciera la señora Corleone. —Es lo único que podemos decirle por el momento, mamá. La señora Corleone le dirigió una mirada desniñosa y le espetó. —¿Es que vas a decirme lo que tengo que hacer? —Mi marido. Dios vele por él. Nunca se ha comportado así conmigo. Acto seguido, se persignó. —¿Qué tal, señor Corleone? —preguntó Kay. —Bien. —Pero se está haciendo viejo y pienso que nunca debería haber permitido que le ocurriera algo así. Los años le están restando facultades. La señora Corleone hace un gesto como queriendo indicar que su marido estaba loco. Sirvió café para ambas y obligó a la muchacha a comer un poco de pan y queso una vez terminado el café. Tomó entre las suyas una de las manos de Kay y, con voz amable, dijo. —Mira, querida. Mike no te escribirá. Y no sabrás nada de él. Estará oculto durante dos o tres años, tal vez. Más, tal vez muchos más. Ve a tu casa, busca a un buen muchacho y cásate. Kay sacó la carta de su bolso. —¿Tendrá usted la bondad de enviarle esto? La anciana tomó la carta y acarició la mejilla de Kay. —Lo haré. —No te preocupes. —Dijo. Hagen inició una protesta, pero la señora Corleone le atajó. Gritando unas palabras en italiano, luego acompañó a Kay hasta la puerta y le dio un beso en la mejilla y dijo. —Olvida, Mike, querida. Ya no es hombre para ti. Fuera un coche, esperaba a Kay con dos hombres en el asiento delantero. Lo acompañaban hasta su hotel en New York. Sin importar una sola palabra, en todo el trayecto tampoco Kay habló. Intentaba hacerse la idea de que el hombre al que había amado era un asesino. Y lo sabía de muy buena fuente por su madre. Carlos Ricci estaba profundamente resentido con el mundo tras casarse con Corleone. Con una Corleone. Había sido arrinconado al frente de un ínfimo negocio de apuestas con el Hooperest Site de Manhattan. Él aspiraba a una de las casas de la finca de Long Beach. Había esperado que el don ordenara desalojar una de las casas cualquiera de ellas para entregársela con Conia y a él. De haber sido así, habría vivido en contacto directo con el estado mayor de la familia. Pero con don Corleone no lo trataba bien. Nunca le había hecho el gran don. Pensó con amargura. Su grandeza. No había impedido que fuera objeto de un atentado en plena calle. Ojalá y se muera. Sonny siempre había sido amigo suyo y él se convertiría en jefe de la familia quizás se acordara de él. Miró a su esposa mientras se le servía una taza de café. Dios, ¿quién le hubiera dicho? Solo llevaba cinco meses de matrimonio y ya empezaba a engordar y a regañarlo. Todas las italianas de New York eran iguales. Pensó Carlo. Palpó las anchas caderas de Connie. Que sonrió complacida y en tono burlón le dijo. Tienes más jamón que un cerdo. Le gusta mortificar a su mujer. Disfrutaba cuando veía lágrimas en sus ojos por muy hija del gran don Corleone que fuese. También era su esposo. Y ahora le pertenecía. Podría tratarla como le diese en gana ejercer su dominio sobre el miembro de la familia Corleone. Aunque fuera femenino le daba una sensación de poder. Ya desde el principio le trató como consideraba que debía hacerlo. Connie había intentado guardar para sí la bolsa que contenía el dinero que le habían regalado el día de la boda. Pero él le había propinado una bofetada y le había quitado la bolsa. Nunca le explicó qué había hecho con el dinero. Si lo hubiese hecho, se habría visto en problemas aún ahora. Ahora, sentía un poco de remordimiento. Eran casi 15.000 dólares. Y se los había gastado en apuestas y mujeres. Se daba cuenta de que Connie estaba mirándole la espalda. Por lo que tensó los músculos mientras intentaba alcanzar los buñuelos que estaban al otro lado de la mesa. Acababa de comer huevos con tocino. Pero un hombre tan corpulento como él necesitaba comer mucho. Carlos estaba muy satisfecho de su propio aspecto. No era el clásico marido gordo y moreno. Sino que era rubio y musculoso. Ancho de hombros y estrecho de cintura. Y más fuerte que cualquiera de los tipos supuestamente duros que trabajaban para la familia gente como Clemenza. Tecio, Rocco Lampone y Pauligato. A quienes alguien acababa de invitar del otro mundo. Luego, sin saber por qué pensó en Sonny, también podía vencer a Sonny. A pesar de que este era un poco más alto y corpulento que él. Lo que le amedrentaba era la reputación de Sonny, aunque a él siempre le había parecido un muchacho de carácter muy campechano. Si Sonny era su amigo, si el don moría, las cosas mejorarían. Carlos terminó su café, odiaba el piso que vivía, estaba acostumbrado a las viviendas del oeste. Más espaciosa, dentro de poco tendría que ir al otro extremo de la ciudad. A su oficina para las apuestas del mediodía. Era domingo, el día más ajetreado de la semana, pero primero el béisbol, después el baloncesto y por la noche las carreras de caballos. Advertió que Connie se estaba moviendo detrás de él y volvió la cabeza para mirarla. La mujer estaba vistiendo, como solían hacerlo las italianas de New York, con ese estilo que a él tanto le disgustaba. Un vestido estampado cinturón, un brazalete muy vistoso pendientes y unas mangas cuarnecidas con volantes. Parecía veinte años más vieja. —¿A dónde diablos vas ahora? —le preguntó Carlo. —A Long Beach. —A ver a mi padre —respondió Connie fríamente. —Todavía no puede levantarse de la cama y necesita compañía. Carlos sentía curiosidad. —¿Zoni todavía está al frente? —Conny le dirigió una mirada irónica. —¿Al frente de qué? —Si puede saberse. —Preguntó Carlo Rizzi. Se puso furioso. —No me hables en ese tono, maldita zorra, o le pegaré una patada al grío que llevas en la barriga. Ella lo miró asustada y esto enfureció todavía más a Carlo. Que sin pensárselo dos veces le dio una sonora bofetada. A la primera siguieron otras tres. Al ver el labio superior de la esposa se hinchaba y sangraba, Carlo dejó de pegarle. No quería que quedaran huellas en su rostro. Connie corrió hacia el dormitorio, cerró de un portazo y echó la llave. Carlos soltó una carcajada y se sirvió más café. Estuvo fumando hasta que llegó el momento de vestirse. Entonces llamó a la puerta y dijo, —Abre, si no quieres que eche la puerta abajo. Y al obtener respuesta, añadió, —Vamos, abre. Tengo que vestirme. Oyó que su esposa se levantaba de la cama, se acercaba a la puerta y a continuación la abría. Al entrar en la habitación, Carlo vio que su esposa volvía a acostarse. Carlo Risi se vistió rápidamente y advirtió que Connie solo llevaba puestas las bragas. Y a él le interesaba que visitase a su padre, pues confiaba en que a su regreso trajera información, pero ella no quería ir. —¿Qué te pasa ahora? —¿Es que unas pocas bofetadas bastan para quitarte todas las fuerzas? No había remedio si había casado con una mujer odiosa y perezosa. —No quiero ir, respondió ella entre sollozos. Carlo la obligó a mirarlo y entonces vio por qué Connie no deseaba ir. Y pensó que realmente era mejor que no lo hiciese. —Se había excedido un poco. Tiene la mejilla izquierda y el labio superior hinchados. —De acuerdo. —Pero hoy regresaré tarde. El domingo es el día en que hay más trabajo. Salió del piso y encontró una multa sujeta con el parabrisas del coche. Era de quince dólares y por aparcamiento indebido. La metió en la guantera junto con las demás. Estaba de buen humor. Cuando acababa de pegarle a su mujer, siempre se sentía mejor. Al hacerlo, disminuía, sin que él se diera cuenta, la frustración que sentía por verse tratado desteñosamente por los corleones. Disminuía, sin que él se diera cuenta, la frustración que sentía por verse tratado tan desdeñosamente por los corleones. La primera vez que había bofeteado, se sintió un poco preocupado. Ella se había dirigido de inmediato a Long Beach a quedarse con sus padres. Entonces, quejarse con ellos y mostrarle su ojo morado. Pero sorprendentemente su regreso, Carlos se encontró con la clásica esposa italiana sumisa y obediente. Entonces, se propuso hacer un marido perfecto. Durante varias semanas la trató con deferencia, siempre amable y cariñoso. Y todos los días por la mañana y por la noche le hacía el amor. Finalmente, Connie, que había pensado que su marido no volvería a golpearla, le contó lo que había ocurrido. Connie había recibido la desagradable sorpresa de que sus padres no parecían dar importancia alguna a la conducta de Carlos. A lo máximo que llegó, su madre fue a decirle al Don que hablara con Carlos Rizzi, pero él se había negado, argullendo, es mi hija, pero ahora pertenece a su marido. Él sabe cuál es su deber. Ni siquiera el rey de Italia se atrevería a mezclarse con las relaciones entre marido y mujer. Ve de tu casa. Connie aprende a comportarte de forma que tu marido no tenga que pegarte. Connie, airada, había replicado. ¿Has pegado tú alguna vez a tu esposa? Era la favorita de su padre, por lo que podía permitirse el lujo de hablarle así. Tu madre nunca me ha dado motivos para hacerlo. Había respondido Don Corleone, provocando con ello una complacida sonrisa de parte de su esposa. Le explicó que su marido le había quitado la bolsa con el dinero que les habían regalado el día de su boda, y nunca había querido explicarle qué había hecho con el dinero. Yo habría hecho lo mismo que él, dijo Don Corleone, si mi esposa hubiese sido tan presuntuosa como tú.